La Asamblea Nacional se prepara para analizar una iniciativa ciudadana que busca penalizar con cárcel los cierres en la vía panamericana. El proyecto de ley contempla sanciones de seis meses a dos años de prisión para quienes impidan el libre tránsito y causen daños a la propiedad pública o privada. Además, penas de siete a diez años de cárcel cuando existan daños por medio de intimidación a la propiedad pública o privada, con pérdidas de semovientes o productos agrícolas y pecuarios. Mi intención es modificar los tipos penales relativos a homicidio culposo, delitos contra la salud de las personas, delitos contra la economía nacional, delitos contra la propiedad pública y privada, delitos contra los medios de transporte. El abogado Enzo Polo propone que quien ejecute un acto que ponga en peligro o impide libre tránsito de vehículos a motor en la carretera panamericana será sancionado con prisión de diez a quince años. Pero la iniciativa va más allá. Si del hecho resulta algún daño que afecte el funcionamiento de la vía, la sanción penal será de veinte a treinta años de prisión. De ninguna manera mi intención va en contra del derecho fundamental de la protesta. Si hay un artículo que se refiere al cierre de una carretera, únicamente es el que se refiere a la carretera panamericana. Todos los demás artículos van contra aquellas personas que decomisaron bienes de los particulares. Yo quiero condenar de la manera más genérica y le pido a los diputados de la asamblea que retiren este proyecto de ley. ¿Cómo tú vas a sancionar? Porque cierras una vía con diez y quince años a una persona. La dirigente magisterial Nerva Reyes manifestó que cada cierre de calle obedece a que los gobiernos no son capaces de darle respuesta a la población. Y nos referimos, por ejemplo, a una cantidad de comunidades no tiene agua, una cantidad de comunidades están sin luz o les suspenden la luz y no hay una respuesta. La cantidad de comunidades que tenemos, por ejemplo, viene lo de la Caja del Seguro Social y no se toma en cuenta lo que decimos. La comisión de gobierno que preside el diputado Luis Eduardo Camacho será la que tendrá la tarea de aprobar o rechazar el proyecto en primer debate. Félix Antonio Chávez, Econinus.